Ejercicio para mantener nuestro cuerpo no solamente saludable, hoy es domingo 29 de octubre 23, empezamos a hacer los ejercicios en medio de las elecciones de Mitaca 2023 y nosotros continuamos con estos ejercicios. En cualquier parque, cualquier país del mundo encuentra estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios, como lo está haciendo esta niña aquí. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, haz ejercicio en cualquier parque del mundo, si estén estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de hacer ejercicios diariamente en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, que tengas tiempo, saca 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicios que hagas, te ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Pero también debe estar acompañado de tomar bastante agua, de mermar en las bebidas azucaradas, y caminar, trotar, montar en bicicleta, si no quieres venir a los parques, el sol comienza a salir fuerte, mire la filueta de estos ejercicios de hoy, 29 de octubre, algo le hay que atrocer a otro día, people, ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde Silo de Cali, Colombia.